10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Con quien recibimos a un tetracampeón uruguayo, un hombre de la casa que nos tiene abandonados Pero bueno, hoy aceptó la invitación Apareció, apareció del campo ¿Qué pasa del campo? ¿Cómo le va? Me costó encontrarlo Ya me estoy riendo, hola mis amigos Digamos que virtualmente estoy en mi segunda casa ¡Qué grande Martín! Vamos arriba No, noblesse obliga, yo quiero decirle a toda la hinchada Que el día de la fiesta de Pasión Tricolor 10 años Bueno, tuviste que, la verdad una noticia de las que nunca quieren que lleguen Que tuviste que ir de urgencia con tu viejo al sanatorio Así que primero preguntarte cómo está tu viejo Y nada, te extrañamos mucho ese día también Sí, bueno, muchas gracias Aprovecho para saludar a todos los hinchajes nacionales Casualmente los estaba leyendo en las redes sociales Y son una banda que se prenden con cada emisión de lunes a viernes Así que un saludo grande para ellos Y brevemente contarles que, bueno, tengo un papá que anda con muchas nanas No desde ahora, sino desde mucho tiempo a esta parte Sobre todo a nivel de los famosos ACV Bueno, es un paciente de riesgo Y casualmente me había comprometido con el grupo en general De trabajo de Pasión para estar en los 10 años Y de hecho habíamos hablado el día anterior Veníamos hablando toda la semana Pero que la gente sepa que el día anterior Digamos, tuvimos un... Como lo hacemos casi siempre con Javier Una charla y yo la había más que confirmado Y después, nada, tuve una pequeña recaída Mi papá que vive... También es bolso y vive en Canelones Y bueno, nada, me tuve que ir para allá Fue un golpecito leve Pero ya viene con algunas nanas arrastrando ya Y bueno, nada, y es un paciente como te dije de riesgo Por suerte, no pasó a mayores Por supuesto que estuvo un tiempito en recuperación Y bueno, nada, y parecía... Viste que a veces en la vida en general Cuando dicen que viene alguna cosa Vienen todas juntas Después una pequeña... También recaía mi mamá, viste Entonces, y más sobre todo Teniendo en cuenta con lo que está pasando hoy en día Hay que cuidarlo, viste Hay que hacerle unos mismos Y bueno, lamentablemente me disculpo con todos los hinchas Me disculpo con Pasión Tricolor también Por favor, Martín Porque ustedes saben Son como una familia para mí Esa es la realidad Siempre, y sépanlo Siempre que uno hace algo en Pasión Tricolor Lo invitan o forma parte de algo Ya sea de una fiesta o un agazajo O trabajo Siempre a uno lo tratan como si fuera uno más Sin diferencias Entonces eso que la gente lo sepa Así como se muestran frente a los micrófonos Y en general son de genuinos Así que bueno, mi disculpa para todos esos hinchas Que sé que fueron muchísimos Además vi un sinfín de imágenes Y compañeros míos De esos años dorados Como el Chengue, como el Gaby Chengue y el Buitre Los campeones del fútbol tenis Exacto Que muchísima gente Sobre todo la juventud de hoy día Con todas estas encuestas que hay A nivel de las redes sociales Y bueno, aprovechando un poco El confinamiento voluntario que tenemos Mucha gente los conoce poco O los vio poco O no tuvo la posibilidad de verlos Y sí de saber que en algún momento Pasaron por Nacional Créanme muchachos Que fueron unos cracks Sí, sí La verdad que hay unos cracks también Como personas Porque bueno Siempre que el hincha se acerca A todos ustedes Y te incluyo Martín Porque fuiste un gran jugador Para muchos Y me incluyo De los mejores laterales Si no el mejor De los últimos 20 años En Nacional Hace poco el justiciero Te estuvo haciendo unos mimos Ahí Convidados Claro, eso Claro Ese es amigo mío Está ahí, ¿no? No, no está acá Está escuchando Está escuchando Le mandamos un abrazo ¿Era vos el que desbordabas Por la derecha? Claro ¿Sabes qué pasa, Javi? Vos lo tenés más claro que nadie Generalmente Nosotros hacemos el trabajo Y estamos Claro Entonces muchas veces No salimos en la foto Esa es la realidad Generalmente Y estaba bueno Casi fue Y que así fuera En esa época Los playes Se los llevaban Los Rubén Tosa Los Gabriel Alme Los Mario Reguero Todos jugadores Que obviamente Tenían una calidad Increíble Y que bueno Y que jugaban De mitad del campo Hacia adelante Y nosotros Los gauchitos Veníamos ahí Tratando de colaborar Con ellos Levantarle bien el centro Abrirle la cancha Meterle algún pase profundo ¿Viste? Alguna asistencia Que otra Pero muchas veces En la imagen No salimos Y lo que queda Es el gol Entonces por eso Yo le tiré un poco De las orejas Le aprovecho Para darle un beso Grande Al justiciero En una imagen La verdad Que trajo al recuerdo De una jugada Que él puso en Twitter Donde termina siendo El gol Rubén Sosa Uno de tantos Pero bueno Tuve la posibilidad De participar Pero bueno Digamos que no me dio Mucho crédito No, no te dio Te mató Después te pidió perdón Pero la verdad Que la rompía Martín con esos desbordes Surcos por la derecha Y nada Un cuadrazo Hace poco hablamos Con Sosita Hace poco también hablamos Con diferentes protagonistas De aquel año 98 Bueno Con el Buitre Albe Que estuvo en la fiesta Hace poco también hablamos Con el 98 Bueno, con Sosita Sí ¿Con quién más hablamos Del 98 también? Hace poco Lo entrevistamos Ahora me quedé en blanco Pero estábamos repasando Todo lo vivido En aquellos años Con Varela Con Varela Ah, que así tenés razón Sí, sí, tenés razón Y yo no se escuché Sí, con Gustavo Sí, con Gustavo Y bueno, quedamos Sabés qué Martín Y acá en Pasión Ticolor Como sos parte De nuestro equipo Te lo vamos a encomendar a vos Después que pase todo esto Cuando vamos a darnos Un abrazo Nos volvamos a ver Nos encantaría juntarlos a todos Y comernos un buen asado Hacer un buen programa Y nada Y reconocer Aquella generación Que bueno Como dijo Sosita Después del 98 Nacional Volvió a Con Leo Romay también Sí, con el Leo Romay También hablamos el otro día De aquellas generaciones Y nada Reconocer Porque si bien Porque si bien A ver Se reconoce obviamente A los campeones de América Del mundo Pero bueno Hay planteles como ese Años muy importantes Que aparte como dijo Sosita Después de ese año Nacional No paró de ganar Claro El campeón no se discute Mucha hambre de gloria Mucha Muchísima hambre de gloria Liderado por un genio Por un maestro Como fue Este Mi querido amigo Hugo de León Y por un gran presidente Que fue Dante Yoco Tuvimos la posibilidad La suerte Por así llamarlo El honor De haber empezado A cambiar un poco La historia Que en ese momento Venía torcido Y que después El resto de las generaciones Hasta el día de hoy Han hecho que Desde ese entonces Hasta ahora A nivel de torneos De campeonatos Hemos sido Ampliamente superior A nuestro tradicional rival Y eso ya de por sí A mí me genera Un orgullo tremendo Haber contribuido Con una pequeña parte De la rica historia De nuestro club Sí Y la verdad Que siempre Lo recordamos Con nostalgia Con esa nostalgia linda De haberlo vivido De haberlo disfrutado De haber sido un año Donde ganamos todo A partura Clausura Los clásicos Tabla anual La parte Javi A ver si compartís conmigo La alegría Porque dentro de lo que Sobre todo en el 98 De lo complicado que era Porque por momentos Fue complicado Vos de veras Sí, sí Yo el primer semestre No estuve Yo llegué en junio En julio Pero digo Hubieron momentos complicados Un 4 a 3 Que levanta Nacional Lo repasábamos con Rosita Lo repasábamos con Rosita La otra vez Donde casi De repente En ese partido Si probablemente Nacional perdía El Hugo Se iba Entonces digo Un sinfín de cosas Que tuvimos Y la llevábamos con alegría Había incapaz Que era porque estaba Rubén También Que era un loco lindo Un líder Un capitán Que lideró Desde otro punto de vista Habitualmente Los capitanes Tienen otras características Rubén Claro Era un líder positivo Un líder positivo Pura alegría Y después fue llegando gente Al baile Fue llegando Llegó Lembo Llegó Richard Morales Que no estaba Llegó J. Morales Que para muchos Es uno de los mejores Cinco que hay Y hizo una mistura Con el palillo Que ya estaba Y con Camejo Después llegó Bueno, Reguero Ya estaba No sé Pero todos los que fueron llegando Todos se fueron amalgamando ¿Viste? Y se fue formando Un grupo Que no éramos los mejores Y sí, Javi No éramos los mejores Que teníamos Sí, mucho hambre Teníamos No tenga la menor duda Pero muchísimas veces Los grupos Que generalmente consiguen El objetivo No son porque tienen Los mejores jugadores Sino porque tienen El mejor grupo humano Y nosotros en eso En ese rubro No nos ganaban ahí Sí, será importante ¿No? Porque ahí es donde Está el compromiso Y jugártela Por el compañero Aunque por ahí No te llevas Más o menos Pero el grupo humano Va más allá De la relación De amistad o no Porque no pueden ser Todos amigos No es el compromiso Obviamente Que bueno Que estaría bueno En algún momento Hablar pura Y exclusivamente De este campeonato Que como te dije Martín Quedó grabado En la rica historia De nacional Y que este año Sentimos que Que tuvo una importancia Similar Y que lo disfrutamos Juntos en la cabina En esas dos finales En cuatro días Que todavía Seguimos Seguimos festejando Pero me gustaría Martín Vos como hombre de fútbol Porque Bueno Sabemos que Siempre estás muy metido En el ambiente del fútbol Porque estás trabajando También como contratista ¿Cómo analizás Este momento del fútbol? Donde hoy Se levantan voces También Por esta situación Obviamente Sanitaria De esta pandemia Mundial Que afecta A nuestro país También Pero se han levantado En voces De que bueno La pelotita Tiene que rodar Dale Vamos arriba Tenemos que volver Y bueno Y de alguna manera Desde la Secretaría Del deporte Desde el gobierno Hay cierta cautela Con todo lo que está pasando Por ese temor A que tengamos Que retroceder Bueno En primer lugar Rápidamente Lo primero que voy a decir Es felicitar A la dirigencia De nacional De nuestro club Por las decisiones Que bueno Que han tomado Y fundamentalmente A los jugadores Por la adhesión A la causa Eso es lo primero Porque no es Un buen momento Y esto Tiene Va a tener Una prolongación Que va a generar Algún Algún descalabro más ¿Me entendés? Esto no es que Mañana estamos de vuelta Eso es lo primero Segundo ¿Cómo lo veo De mi perspectiva? Y complicado Javier Lo veo complicado A todo nivel Porque Generalmente Lo he charlado En el programa Donde voy Debatiendo De fútbol Se va a esperar Un tiempo Mínimamente Unos 90 100 120 días Se va a esperar Y se mira mucho Lo que pase Arriba ¿Está? Cuando hablás De lo que pasa Arriba Es lo que pasa En Europa Exacto Yo creo Que se va a mirar Un poco eso También Más allá De que Uno entiende Que acá En nuestro país Entendemos No sé si usted Entiende lo mismo Que entiendo yo Da la sensación De que estás controlado ¿No? Da la sensación De que empezó La construcción Y no se disparó De que empezaron Las escuelas rurales Y seguimos teniendo 8, 9, 10 Infectados Sobre cada uno De los test Que se hacen Digo Da la sensación Como que Empezamos a caminar Pero sepan Que el fútbol No va a caminar ahora O sea Esto es Más que sencillo Porque Y por más Que se haga un protocolo Que el protocolo Insisto Es una La gente Tiene que entender El protocolo Es una sugerencia No es una Artimaña Que esté Amparada En las leyes De que Una vez que tengas El protocolo Se tiene que jugar No señores El protocolo Es una Una sugerencia Una línea Una línea De trabajo Para hacer cosas Que pueden llevar a Pero no No es algo Que sea Obligatorio Es decir Tengo el protocolo Y tiene que empezar Y cómo se Y cómo se controla Ese protocolo Una cosa Es decirlo Y otra cosa Que se practique Claro El protocolo Probablemente No lo vayan a redactar Los clubes En una reunión En breve Va a ser un protocolo O sea No tenemos La infraestructura Javier Para poder llevarlo a cabo Si Infraestructura Que si tienen Los equipos Por ejemplo De nivel europeo ¿Entendés? Y te voy a poner Un ejemplo Yo tuve la posibilidad Por mi trabajo Que tú lo nombraste Como tengo mucho arraigo Con Perú He visto He leído El protocolo de Perú ¿Está bien? El protocolo de Perú Dice que Cada uno de los jugadores Tiene que llegar en su carro A entrenar Y con la ropa de entrenamiento No se puede bañar Entonces yo pregunto ¿Todos los jugadores Uruguayos tenían auto? No Entonces Ya de pique nomás Eso no se puede hacer ¿Está? Para empezar a jugar Tienen que haber Controles Antes de cada partido Controles moleculares Moleculares ¿Está claro o no? Moleculares Eso quiere decir Que tienen que hacer Entre una cosa y otra Más o menos Por partido Entre Los jugadores de tu equipo Los jugadores del equipo contrario Los jueces Los médicos Los entrenadores Dicen Pruebas moleculares Antes de cada partido En cada uno de los partidos Hay un tema económico ahí ¿No? Exacto Las desinfecciones Habrá que ver El tema del barbijo ¿Verdad? Yo a mí me cuesta creer ¿Viste? Que se pueda uno De repente Que se juegue con barbijo ¿No? Exacto Que se juegue con barbijo Está bravo el tema ¿Viste? Entonces Yo creo Que la pelota Quiero ser claro Tiene que rodar ¿Está bien? Yo creo que tiene que rodar Tiene que rodar ¿Está? El jugador de fútbol La está pasando fatal Javier Está fatal La gente tiene que saber eso Hablo porque es el rubro Que a mí me compete ¿Verdad? Pero También tengo que ser coherente Con lo que leo y escucho Hay muchos grupos Que no quieren empezar No Y después hay que ver Si en este contexto Si los clubes pueden hacer Frente a lo económico también Porque está todo bien Pero después Pasa lo Pasa lo siguiente Que los jugadores En este contexto Obviamente le están pasando mal Como los trabajadores Del fútbol El que vende maní El que vende chorizo El que vende seguridad Etcétera Como otros rubros También que le están pasando mal ¿No? El del espectáculo público El del cine Etcétera Etcétera Pero digo Más allá de eso Después hay que ver Si en este contexto Los clubes pueden abonar Lo que corresponde Y no empiece a pasar Lo de los atrasos Porque también los clubes Están recibiendo mucho menos Y después lo que es peor Es que Si vos liberas todo Explote Y tengamos que retroceder ¿No? No, claro Hay cosas Viste Javier Que vos y yo sabemos Que no se van a liberar Es decir Si tenemos la posibilidad De que el fútbol Vuelva en septiembre Que es una de las posibilidades Evidentemente Se va a liberar La entrada de gente Va a ser a puerta cerrada No hay tutía Ahora Quizás Pase lo que está pasando De repente En otros países Donde Conforme van pasando Los meses Algunos empezaron Antes que nosotros Y los clubes Y los clubes No dan abasto Porque se les caen Los sponsors No tienen taquilla Y de repente Los derechos de televisión Que se vienen cumpliendo Regularmente Alcanza para pagar Un 40 Un 50% De la plantilla Y en la plantilla No meten a los funcionarios A todos los que rodean El fútbol Empiecen a pedir De bajas salariales Ojo con eso Martín Sabes que Bueno Que nos encanta Charlar contigo Y nos gustaría Poder seguir hablando Y en estos días Te vamos a seguir llamando Porque de acá Que vuelve al fútbol Me comprometo Mirá Mirá Para que diga Que los quiero a morir Son mi segunda familia Me comprometo ¿Hoy qué día? Eso es martes Hoy es martes Martes 5 de mayo Elegí al aire Qué día querés que vaya Ante el viernes ¿Ante el viernes? Sí ¿Y el viernes puede ser? El viernes muy bien El viernes El viernes Para terminar la semana El viernes Para terminar la semana Aparte vamos a tener Un par de consignas nuevas El viernes y es más ¿Sabe qué del campo? ¿Sabe qué del campo? Vamos a Me gusta Vamos a estrenar con usted Las 22 del rey de copas Es una nueva consigna Campación tricolor Bueno muy bien ¿Se anima? Y me comprometo Tengo una campera Umbro De Nacional Que tiene Una sola apuesta Una apuesta Una vez No sé nada Porque viste Sí O sea Es difícil que la puedo usar en la calle Y la voy a llevar Para que la sorteéis ¿Para que la sorteemos? Exactamente ¡Qué nada! Un aplauso para el campo ¿Qué lo tiró? Como para que la gente No te quiera de campo Es una cosa de loco Me la puse una sola vez Bueno O sea Está como sacada De la Nuevita El viernes El viernes te esperamos Con la consigna Y también Con la pregunta Que bueno Que hoy también Nos hacíamos nosotros ¿Alcanza Un mes de entrenamiento Tipo pretemporada Para volver a la actividad Como si nada? ¿O hay que tomar medidas Como la FIFA Quiso tomar Cinco cambios Y Que lo responda el viernes Y bueno Lo responde el viernes Lo que sí te digo Una puntita Poneme Una puntita Ah bueno Claro Es que Es que Es que Es lo que se dice Por cada mes que se para Se necesita una semana de trabajo Por cada mes que se para Una semana de trabajo Más o menos Entre cinco y siete días de trabajo Bueno Martín Te esperamos el viernes Cómo no El viernes voy Mañana le mando una foto Por interno De la campera Para que ustedes Ya empiecen a promocionar ¿De qué año era la campera esa? Desde ahora Hace cuatro años Tres años Qué grande el campo Un aplauso para Martín El viernes lo vamos a tener acá Martín Dale te esperamos Un abrazo grande Un abrazo grande Hasta luego Pasión Tricolor Diez años transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor Tres años 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 Gracias.